Para la familia, cáncer de ovario, no era de esceno. A un hospital privado de esta capital y falleció alrededor de las 5 de la mañana. Una mujer que desde niña estuvo presente en la televisión mexicana. Empezó con varias telenovelas, varios programas. Su último trabajo fue en televisión azteca, en un programa, un reality show. Y la verdad es que Edith González es recordada por muchísimas cosas. Una excelente actriz que se dedicó a estudiar en su juventud. Estudió en Nueva York, estudió en Londres, estudió en París. Porque era una mujer que quería hacer bien su trabajo. Ser una buena ejecutante en los escenarios. Y la verdad es que lo consiguió. Y además es una mujer, Caro Borja, que nos enseñó muchísimo de la batalla contra el cáncer. Ella cuando se enteró que estaba enferma, pues ella llegó a un hospital con un dolor de estómago muy fuerte en el 2016. Después de que le hicieron varios exámenes, se dieron cuenta de que era cáncer. Le quitaron estas células cancerígenas. Y después fue ella misma la que informó de su padecimiento en sus redes sociales con una fotografía donde incluso un día después de esas operaciones, pues ella salía sonriente. Y es algo que no se le quitó. Estamos todos muy tristes y estaremos muy pendientes de lo que ocurre aquí con el homenaje a la actriz Edith González. Descansen, regreso con ustedes. Así es, descansen, Pati, Jessica. Muchas gracias por tu reporte. Y fíjate, Borja, que paradójicamente, viendo su cuenta de Instagram, la cual tiene 1.2 millones de seguidores en esa red social, se ve justamente este video que es parte de un documental, lo publicó hace seis días. Si ven un poquito más de ese video y aparece Edith González, la van a ver en un segundo, caminando, muy sonriente, en ese panteón, en el cementerio. Y esto había ocurrido solamente seis días antes de que ella perdiera la vida. Pues tú fíjate que también es bastante paradójico. Ella deja a una niña que tiene tan solo 13 años, de nombre Constanza. También deja un marido. Ella conoció a su actual marido, ahora lamentablemente viudo, en el año 2009. Después, en el año 2010, contrajo matrimonio con él. Y fíjate también que este hombre, cuando se casó con Edith, ya había perdido a otra esposa anteriormente. La verdad que ha sido una triste noticia que nos enluta a todos, especialmente a todos los hispanos, que hemos crecido con ella, ¿no? Viéndola en muchísimas novelas, sé que es una noticia... Ella siempre se ha mantenido muy positiva, las diferentes entrevistas que la hemos visto en estos últimos años, cuando hablaba de su enfermedad, ella decía que ya estaba recuperada, que estaba sana, pero lamentablemente el cáncer es esa enfermedad que nunca puedes perderla de vista porque cuando menos te lo esperas, te da ese duro zarpazo.